Interés General Podcast Dame 5 Hola, ¿cómo estás? Soy Julián Tabaschnik y te doy la bienvenida a este nuevo podcast de recomendaciones de Interés General. Hablamos de música, pelis, libros y muchas cosas más con el gran Sergio Rotman. Hola, Sergio. Hola, Julián. Soy Sergio Rotman. Aquí dejándote unas reflexiones para Dame 5. La primera recomendación tiene que ver con discos. Te pido que nos nombres tres que han sido indispensables en tu vida. Creo que hice listas de discos esenciales desde que tengo ocho años de edad, desde que empecé a interesarme por la música. Pero al día de hoy te podría decir que de Velvet Underground, Nico. El primer disco de Velvet Underground con Lou Reed. El de la banana es un disco absolutamente esencial para quien quiera meterse en la oscuridad del rock and roll y del ser humano. Mi segundo disco favorito debería decirte que es un disco de una banda no muy conocida que se llama The Gun Club, a la cual yo vengo tributando desde hace años. De un chico que se llama Jeffrey Lee Pierce, que murió en 1996. Y mi disco favorito de ellos se llama Las Vegas Story. Y como tercer disco voy a elegir It to the Beat de Blondie. Buenísimo. La siguiente tiene que ver con bandas para conocer. Me voy a remitir a la escena independiente de Puerto Rico. Y les voy a recomendar furiosamente a Davila 666. La banda de Garage Punk de Puerto Rico. También de Puerto Rico les voy a recomendar a que escuchen a Fofé Abreu. Como artista, tanto en su banda Cir como en su otro proyecto, Fofé y los Fetiches. Excelentes. Y voy a proponerles una banda local. En el caso de que me escuchen desde Buenos Aires, Argentina. Y esa banda es Mokey Pirámides. Buenísimas las bandas, ya tomé nota. Decime una cosa, Sergio. ¿Sos de mirar series? ¿Tenés alguna película de cabecera? No miro ninguna serie. Jamás le dedicaría tanto tiempo de mi vida a mirar series. Películas hace muchos años que no voy al cine. Fui mucho al cine cuando era adolescente y joven. Me gusta mucho el cine de fines de los 60. Mucho cine del grado americano. Pero puedo recomendarles una película Blow Up de Antonioni. Es mi favorita de todos los tiempos. Y me quedo corto con lo de las películas porque no es mi metido. Y no soy muy fan de ver cine. ¿Algunos libros que te hayan marcado? Leer a Antonín Artaud cuando tenía 18 años o 19 años fue letal. Su forma tan contundente de escribir hace que después todo tipo de lectura parezca menor. Y luego Ábalo fue un viaje de ira para mí. Y luego William Burroughs también es alguien a quien vuelvo a leer normalmente. Perdón por lo clásico de estos autores, pero realmente me ha costado, partiendo de esa altura, bajar de ahí arriba. La última. ¿Sos de cocinar? Si bien no soy ya vegetariano. Fui vegetariano cuando nadie lo era. Pero vegetarianismo es algo que implementé en mi vida. A principios de los 90. Cuando fui a vivir con Fidel Nadal, la condición que tenía Fidel para recibirme en su casa. Yo viví en su casa de 1991 a 94, 93. Y la condición sine qua non era no carne y no animales en la casa. No comía un huevo tampoco. Pero sí creo que queso y leche. Cocino básicamente comida vegetariana, pero puedo comer carne fuera de mi casa. Somos omnívoros los humanos. Lo cual no significa que esté comiendo un pati a la mañana y un bife a la noche, que es una brutalidad infernal. Y si debería aconsejarles o darles una receta, es más que una receta. Una vez en la vida, yo la hago una vez por mes, pero una vez en la vida. Vayan a comer al templo con los Krishna, que son los genios de la cocina mundial. Ese es mi consejo. Bueno, Sergio, muchísimas gracias por tu gran colaboración. Un verdadero gustazo escucharte. Bueno, Julián, espero que les haya servido mis sugerencias. Por favor, ya saben, no me hagan caso en nada. Bueno, no te haremos caso, pero lo tendremos bien en cuenta. Hasta el próximo... Dame 5. Nos vemos pronto.